Cuauhtitlán Izcayi, México, una bodega de una conocida empresa ferretera se incendió la tarde del martes. Miles de productos y artículos para la construcción quedaron reducidos a cenizas. De acuerdo a los reportes de las autoridades, la conflagración se registró minutos antes de las 1 de la tarde horas. Fueron vecinos de la colonia centro de Cuauhtitlán Izcayi, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Te puede interesar, video, explotan negocios de pirotecnia en San Juan Chamula, Chiapas residentes de la calzada de Guadalupe, donde se ubica una nave industrial con varios miles de metros cuadrados y que además pertenece a la empresa con denominación Ferretería Baldor. Relataron que primero se escuchó una fuerte explosión por lo que salieron de sus casas, momento en el que se percataron de que la tienda se encontraba en llamas. Los elementos del cuerpo de bomberos y protección civil, recibieron varias llamadas solicitado ayuda, ya que las grandes nubes de humo negro eran visibles desde Varios kilómetros de distancia, al sitio arribaron los bomberos tras un par de horas lograron sofocar las llamas alrededor de Las 2 y 30 de la tarde horas. El incendio pudo ser originado por un cortocircuito, mencionó uno de los vulcanos. Aún cuando la conflagración fue demasiado aparatosa, Alfredo Bello, vocero del ayuntamiento, informó que no se registraron personas lesionadas, tampoco intoxicadas y que el fuego únicamente afectó una parte de la mercancía almacenada en bodega. ¡Gracias!